Tolimar, hoy es día de Navidad, te deseo felicidad, mucha felicidad. Para ti hay mil besos de tu mamá, y un regalo de tu papá, porque hoy es Navidad. Soñarás con los reyes y el niño Dios, y verás el pesebre donde nació Jesús. Para ti hay mil besos de tu mamá, y un regalo de tu papá, porque hoy es Navidad. Loli Mara, hoy es día de Navidad, te deseo felicidad, mucha felicidad. Para ti hay mil besos de tu mamá, y un regalo de tu papá, porque hoy es Navidad. Soñarás con los reyes y el niño Dios, y verás el pesebre donde nació Jesús. Para ti hay mil besos de tu mamá, y un regalo de tu papá, porque hoy es Navidad. Por ti hay mil besos de tu mamá, y un regalo de tu papá, porque hoy es Navidad. Por ti hay mil besos de tu mamá, porque hoy es Navidad. Por ti hay mil besos de tu mamá, y un regalo de tu mamá, y un regalo de tu mamá. Gracias.